La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen investiga varios casos de robo y robo agravado. Los denunciantes afirman que cayeron en manos de antisociales a través de la plataforma social conocida como Tinder. Tinder es una conocida red social y una aplicación geosocial. Se activa para poder conocer personas que se encuentran cerca del usuario que la utiliza. En Bolivia existen miles de usuarios que se relacionan a través de Tinder. Sin embargo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha recibido varias denuncias de antisociales que usan la aplicación social de búsqueda de personas para contactarse con potenciales víctimas. Y a partir de esta cercanía se hacen citas fundamentalmente en lugares que están muy ubicadas cerca de la zona Zopocachi. ¿Quiénes son las víctimas de estos hechos? Fundamentalmente ciudadanos extranjeros. Son, entre comillas, envenenados. Pues se introducen en sus bebidas estas sustancias como son el solpidén, el inmaltrato de solpidén, etcétera, que producen, como ustedes saben, un estado hipnótico. En ese estado hipnótico, primero, desposeen de todo lo que está en aquel momento en posesión, y segundo, inclusive van hasta sus hoteles o domicilios. No solo son los ciudadanos extranjeros quienes muchas veces se han expuesto a ser asaltados por supuestas amistades conocidas a través de Tinder. En más de un caso, ciudadanos bolivianos que buscan amistades o pareja a través de la aplicación han obviado las medidas mínimas de seguridad y han sido víctimas de robo en sus propios domicilios por confiar en desconocidos bajo la falsa seguridad que ofrecen las redes sociales. Grupos musicales, hay personas que creyéndose, entre comillas, conquistadoras, han sido acompañadas por una dama hasta su casa y han dejado desvalijarse estas propiedades. Tinder usa la localización a través del GPS del teléfono móvil para conocer qué personas están cerca del usuario y así contactarlas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen recomienda tener extremo cuidado al momento de contactarse con personas desconocidas que usan esta red social para ganarse la confianza de sus víctimas. Es muy usual el exceso de confianza, aquello que piensan que pudiera suceder a partir del conocimiento con una persona que jamás antes habrían tenido relación. Insisto, la policía considera que este es un tipo de envenenamiento encaramado en lo que es un robo grabado porque se emplean sustancias somníferas para burlar la defensa del oponente. Existe al menos una decena de denuncias registradas en la FLEXE. La policía cree que existen más casos, sin embargo, no son reportados por temor o vergüenza. Piden a las posibles víctimas de esta nueva modalidad de delito presentarse en la policía y formalizar su denuncia.